En este momento quiero comentarles la propuesta que ha sido elevada al Consejo Superior y que ha sido también puesta a disposición de las autoridades académicas e institucionales respecto a las clases espejo. Las clases espejo como una herramienta de proyección social e internacional en un momento de contingencia, en un momento donde es necesario dar continuidad pedagógica a la política de internacionalización que nuestra universidad lleva adelante. Es una oportunidad de interacción académica que se lleva adelante entre dos universidades, en este caso la ULAR y otra universidad externa. Tenemos convenios, vínculos académicos, cooperación con más de 35 universidades con las cuales vamos a poder llevar adelante esta iniciativa. Decía que esta interacción académica inicialmente entre docentes y estudiantes de dos universidades que coordinan, encuadran un momento de trabajo específico en un tiempo no más de una hora simultáneamente donde nos vamos a encontrar con la contraparte, estudiantes y docentes de otra universidad para llevar adelante una clase con un eje temático previamente acordado. Es decir, de ahora nuestra universidad, desde su docente, desde los estudiantes que estén interesados en participar en esta experiencia, lo van a poder hacer porque las clases espejo son un proyecto piloto que seguramente va a sentar las bases para generar más adelante cátedras completas, cátedras espejo, con el reconocimiento académico de las universidades involucradas. Los animamos a que puedan participar, a que puedan tener esta experiencia de vinculación internacional y a creer que la política de internacionalización que la actual gestión lleva adelante es una realidad y que aún en este momento de pandemia podemos dar continuidad porque la universidad sigue viva, es dinámica y la subsecretaría de relaciones internacionales está generando alternativas para que la política se lleve adelante como una necesidad y como una función esencial en la misión que estatutariamente la universidad ha encargado a cada una de las áreas y en este momento al área de relaciones internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!